Está con nosotros también Rocío Nale, que es secretaria de Energía. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó la renuncia de Rocío Nale como secretaria de Energía durante una reunión de evaluación en Coatzacoalcos, Veracruz, este 13 de octubre. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Gracias. 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 Gracias.